¡Wow! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡You've been the best! ¡Chill it, I'll take your soul! ¡Oh, y el estrella Disney y una de las jóvenes cantantes pop más populares del mundo llega al Ecuador! ¡Yeah! ¡It's a party in the USA! ¡Sí! ¿Cómo lo escuchas? Está confirmada la presentación de Miley Cyrus en Quito el viernes 29 de abril a las 20 horas 30 en el Estadio Olímpico Atahualpa como parte de su Tour Corazón Gitano 2011. La intérprete de la exitosa serie Hannah Montana, que llevaba dos años sin realizar una gira, empieza este Tour por Latinoamérica, nada más y nada menos que en nuestro país. Todos sus fans podrán disfrutar de un gran espectáculo, escuchar las canciones de su último álbum. Además de todos sus éxitos. Y no se descarta que la podamos ver interpretando un sketch en el que retrataría su vida de pequeña, interpretando a Hannah Montana, el personaje que la lanzó a la fama. Las entradas para su concierto ya se encuentran a la venta, pon mucha atención. Su gira continuará en Lima y se espera llegue a Chile, Argentina, Colombia, Venezuela y México. Hoy, la expectativa para este concierto es grande. Por fin terminó la espera para miles de sus fans y nosotros nos mantendremos informados semana a semana de todos los detalles de este gran concierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!